Doctora María Teresa Guerra Ochoa, la doctora Tere Guerra, como la conocemos aquí en el estudio y en todo Sinaloa, y estuvo pues anticipándonos parte de todas las actividades que tendrán toda esta semana y el resto del mes por el Día Internacional de la Mujer. Mañana, mañana pues se estará conmemorando este Día Internacional de la Mujer, un suceso trascendental que marcó la historia originalmente, pues parte de la historia del trabajo, la lucha sindical en el mundo entero, 129 mujeres que murieron en un incendio de una fábrica en Nueva York, luego de declarar una huelga permanente en su trabajo, eso pues marcó un hito que pues hasta la fecha, sigue obviamente sirviendo de inspiración para que muchas mujeres pues sigan exigiendo sus derechos. Hemos avanzado, pero falta mucho por hacer. En la mañana citaba pues la doctora Tere Guerra, que lamentablemente actualmente muchas mujeres en México, aunque trabajen lo mismo ganan menos que un hombre, aunque estudien lo mismo tienen menos oportunidades que un hombre, y otros tantos retos que hemos conocido y que a veces hemos dado cuenta a lo largo de los últimos años. Y hablamos también pues de la agenda de riesgos para las mujeres, pero también este año se está poniendo pues digamos sobre la base, sobre la atención de la sociedad sinaloense, el tema no nada más de los problemas, de los éxitos de las mujeres. Y están organizando justamente la Secretaría de las Mujeres un foro que le han denominado Mujeres Inspirando a Sinaloa. Participan entre otras mujeres de éxito, María del Rosario Espinosa, deportista y triple medallista olímpica. Aquí en Sinaloa sabemos que ella no ocupa mucha presentación, pero estaremos hablando de sus logros, de sus éxitos, de sus planes también, por supuesto. Y le agradecemos mucho que nos tome la llamada a María del Rosario Espinosa, que está arribando justamente a Sinaloa hace unos minutos. María del Rosario, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Estoy muy bien, muy contenta de estar aquí contigo. Con el gusto de saludarte, bienvenida a Sinaloa. ¿Y buscarán inspirar justamente a las mujeres sinaloenses con sus historias? Sí, la verdad que pues muy contenta, emocionada por estar el día de mañana en este foro que estoy organizando. Y pues contenta, como le digo. Creo que es una gran oportunidad para nosotros las mujeres que vamos a estar encabezando este foro, sobre todo pues para poder transmitirle a toda la comunidad sinaloense, a todas las mujeres que nos ven y porque no, también padres yo también. Estábamos releyendo parte de la historia de María del Rosario Espinosa en la página del Comité Olímpico. Y ahí parte de tu historia, María del Rosario, pues viene justamente aquellas primeras participaciones que tuviste y se indica que desde los cinco años estás en este deporte, en esta disciplina. Ah, sí, desde los cinco años que empecé a practicar el taekwondo y ahí en la brecha fue donde yo inicié a practicarlo. Y pues desde esa edad que me he enamorado de esta bella disciplina que es el taekwondo y pues no lo he dejado, ¿no? Y le has dado todo al taekwondo por lo que escucho y también de alguna manera el taekwondo te ha dado grandes cosas, María del Rosario. Exactamente, creo que le he dedicado prácticamente toda mi vida a lo que es esta disciplina enfocada al 100% desde que entré al alto rendimiento. Se podría decir que le he dado mucho tiempo, muchos años, pero creo que el deporte me ha dado más enseñanza, más aprendizaje a mí en lo que es mi vida y que me ha formado, ¿no? A ser la persona que soy, a ser la atleta que soy también y a ser la mexicana y sinaloense también. ¿Hubo algún momento en que pensaste desistir de esta dura carrera que iniciaste como platicamos desde los cinco años? Pues al principio fue mucho reto, mucha aventura, pero creo que conforme fui creciendo, conforme fui viendo más de qué se trataba el deporte, la responsabilidad, se me fue haciendo más complicado y sí llegaban momentos en los cuales me quería rendir, quería decir ya no quiero más esto, pero se me pasaba el siguiente día y seguía en esta aventura, ¿no? Seguía en la misma diversión, en todo lo que me da el deporte y pues siempre he tratado de disfrutar cada momento, ¿no? Y al final lo he visto como obstáculos que he enfrentado y cada vez que lo he podido superar, para mí ese es el gran reto donde he aprendido, pues a pesar de la dificultad, pues la vida sigue y hay que seguir por esos sueños. A los 16 años empezaron las primeras cosechas de esos esfuerzos, ya tenías 11 años entonces practicando taekwondo, me refiero a lo internacional con los primeros campeonatos internacionales y regionales, en el 2003. Sí, a los 15 años fue cuando empecé el alto rendimiento, porque yo soy nacida de noviembre. Ah, ok. 15 años apenas. 15 años tenía yo. Ahí empezó a cambiar la carrera y los retos y la exigencia, me imagino, también. Sí, ahí fue una transformación por completo, ¿no? Y vinieron los retos más difíciles en mi vida, pues venir prácticamente de vivir en la brecha, porque estuve muy poco tiempo viviendo en lo que fue Wasabe, y pues enfrentarme con esa vida que absolutamente desconocía, ¿no? Pero pues fue una aventura increíble, fue un reto, como te digo, el más grande que me he enfrentado, y creo que una de las etapas que he aprendido más. En el 2007, cuando ganaste la primera medalla mundial en China, ¿pensabas que tendrías la posibilidad de ganar el oro en los Olímpicos un año después? Bueno, en el 2007, cuando yo gané el campeonato del mundo, para mí, lo primero que pensé fue en que me iban a tomar en cuenta para ir a los Juegos Olímpicos, porque en sí yo no estaba considerada para esos Juegos Olímpicos. Pero al levantar la mano, al ganar ese campeonato del mundo, pues para mí se abre la ventana de estar en los Juegos Olímpicos, y fue como la posibilidad de entrenar más duro para estar en los Juegos Olímpicos. A los 20 años. ¿Quién estaba por encima, recuérdanos, o a quién tenían más tomado en cuenta para esos Olímpicos del 2008? Sí, para ese ciclo, por ejemplo, venían a días de ser campeonato del mundo en el 2005, venían a ir a San Juan de ser una guía olímpica de apenas en el 2004, también estaba dentro del equipo, estaban varios exponentes que también venían con muy buen currículum, en el cual tenía que también yo luchar para que me tomaran en cuenta porque antes los procesos eran diferentes, se escogían a dos mujeres y a dos hombres de las ocho categorías normales que tiene el taekwondo para competir en un campeonato del mundo. ¿Y te tomaron en cuenta? Pues, dije que me tomaran en cuenta, bueno, creo que no les quedó de otra. Bueno, más bien no es que les haya quedado de otra, simplemente los resultados y el esfuerzo que estaba haciendo en ese momento era parte de la consecuencia, ¿no? Ahí estaba el número, ¿no? Y reciente, además, de China. Sí. Entonces, después viene lo que es el... ¿Qué categoría se va al clasificatorio? Escogen a mí y yo clasifico a nivel mundial. Y ahí ya no quedó de otra más que, o sea, ya estaba mi categoría clasificada y para mí el problema era lo que se le hace más. Y después de ese oro, pues todavía vino más presión, me imagino, porque, pues, ¿qué más seguía para un atleta después del oro? Mantenerse y buscar las que siguen. Estabas muy jovencita apenas, estás todavía muy jovencita, pero en esa época tenías 20 años. Sí, 20 años, entonces, pues, lo que a mí me decían era, pues, María, pues ya te puedes ser contenta, feliz en tu casa, ya ganaste, tienes 20 años, ya volvemos, ¿no? Y yo decía, no, pues, ¿qué voy a hacer 20 años y qué más sigue? Y fue ahí cuando vi este panorama de decir que podía tener más medallas y, pues, hacer más historia en el deporte mexicano. Y vienen otros centroamericanos, vienen, pues, luego vas a Londres y Londres fue muy complejo, pero hubo resultado también. Sí, al final Londres fue un ciclo olímpico complicado, pero yo creo que un ciclo que me hizo crecer muchísimo como persona, como deportista, esa dificultad que había. Y al final pude conseguir la medalla de bronce, no va a ser con las manos vacías y, pues, fue una satisfacción muy grande para mí y para el equipo chiquito que en ese tiempo está con el que estaba, ¿no? Y de ahí que viene, después del oro al bronce, entras, por cierto, a las Fuerzas Armadas. ¿Cómo es que nace esa oportunidad, esa invitación? Sí, de hecho, antes de ir a Juegos Olímpicos de Londres, 2012, me invitan a formar parte del Ejército Mexicano. Y, pues, para mí fue una decisión rápida de que, claro, que me encantaría representar también al Ejército Mexicano. Y cuando se lo comenté a mis papás fue que, no, no, espérate, vas a ir a la guerra o cómo voy a estar. No, no le dije mi deber en el Ejército de representar al Ejército como deportista y en lo más alto y ser preferente también dentro del Ejército. Y, pues, ya le cambió el panorama ahí a mis papás, pero, pues, siempre para mí no solamente representar a México, sino también al Ejército Mexicano. Y viene el 2016, otros cuatro años de trabajo y en el Intercompetencias Internacionales. Y, digamos, que sacas la espina de obtener otra medalla. Ahora sí que las tres, ¿no? Oro, bronce y ahora, y después plata. Sí, desde yo también fue una aventura que disfruté muchísimo, ¿no? El poder ganar mis tres medallas, mis tres medallas olímpicas. Y yo emocionada, feliz y contenta de haber conseguido ese logro. Y, sobre todo, no solamente mío, sino de todas las personas que estaban en mi carrera, ¿no? Mis entrenadores, mi familia. Las personas que estaban, creo que muchas personas se sumaron a esa tercera medalla. Sí, la verdad es que, pues, ahí se marca todavía, ahora sí, un logro histórico, ¿no? Yo creo que no superado por nadie en México. Sí, bueno, Joaquín Capilla, que también tiene sus tres medallas olímpicas. Pero, como mujer, se puede decir que, pues, sí, fue un logro histórico. Pero más que un logro histórico, también fue un logro que yo siento que inspirador, ¿no? Que yo espero que muchos deportistas, mujeres, hombres, que se quieran sumar y que, así como a mí me inspiró Joaquín Capilla en buscar siempre muchas más medallas olímpicas, pues, que ellos también se inspiren, ¿no? En mi historia para, pues, que entrenan fuerte, que vean que los sueños se pueden conseguir y se pueden lograr. Dicen que el hubiera no existe, pero yo pienso, no sé, María Rosario Espinosa, que si hubiera habido unos cuartos Juegos Olímpicos, quizá habría una cuarta medalla. Y, bueno, los sinaloenses yo creo que estábamos seguros de ello. Si algo, estoy segura, es que a mí me encantan los Juegos Olímpicos. Yo, por los Juegos Olímpicos, ha sido la competencia que más he disfrutado. Y, pero bueno, yo, como bien lo dije, el hubiera no existe y creo que es algo que me tocó vivirlo desde otra perspectiva, desde otro panorama. Y mi deseo estaba ahí, ¿no? Que hubiera otra medalla más para México. Sabía que yo no iba a ser la protagonista en esa edición, pero al final ese era mi deseo. Y lo pude, pude vivirlo en los Juegos Paralímpicos, de hecho, con otro sinaloense, con Juan Diego García. Y, pues, al final estaba ahí, ¿no? Estaba ahí como recordando los Juegos Olímpicos, pero desde, como le digo, desde otro escenario. ¿Qué retos vienen en lo deportivo, en el corto, mediano plazo para María Rosario Espinosa? Bueno, ahorita estoy saliendo de una operación de cadera y me estoy recuperando. Entonces, todavía estoy como en observación para, dependiendo de lo que me diga el médico, si cuando ya inicio a hacer lo que está diciendo, e ir poco a poco. Si quiero hacer un ciclo más, estoy consciente de que todo va poco a poco. Y siempre que haya ese deseo, las ganas, pues, para mí será un orgullo siempre representar a Sinaloa y a México. Lo que te mejores muy pronto. Y en lo profesional, entiendo que recientemente egresaste de una licenciatura. Por cierto, muchas felicidades. ¿Hay planes de ejercer la licenciatura en administración o de emprender con ese conocimiento y con el aprendizaje que has tenido también en la Secretaría de la Defensa Nacional? Sí, estoy por abrir una escuela de taekwondo en el estado de Querétaro. Entonces, sería como mi emprendimiento. Pero también quisiera, el año pasado también iba a empezar mi maestría, pero yo creo que la empezaré este año. Lo más seguro es que sea en gestión deportiva. Entonces, pues, continuar con mis estudios. María, una pregunta muy compleja y la hago a propósito del foro en el que vienes a participar. Como una mujer exitosa en el deporte, como lo hemos descrito rápidamente en unos minutos, todo lo que has logrado y seguramente nos faltan muchas cosas a lo largo de tu trayectoria deportiva. Como una mujer en el deporte de alto rendimiento en México y a nivel internacional, ¿es más difícil obtener el éxito siendo mujer que siendo hombre en el deporte? ¿Se sufre o has visto que algunas compañeras sufran discriminación o incluso acoso en el mundo del deporte mexicano e internacional? Yo creo que fuera una persona muy mentirosa si te dijera que no. Al final, como mujer, nos cuesta el doble por muchas circunstancias, ¿no? Y es ahí donde se debe siempre de valorar y de resaltar cuando una mujer lo logra. No estoy hablando de mí, sino de muchas mujeres más que siendo madres, siendo madres solteras también, nada más de casa, siempre tratan de esforzarse, de salir adelante para mejorar su vida. Nos cuesta más, pero creo que también cuando viene esa recompensa, cuando llega el momento de decir lo logramos, creo que también se goza más. ¿Qué decirle a las mujeres que se están esforzando por lograr un objetivo y que se enfrentan a ese tipo de dificultades en este momento? Que hay que disfrutar el camino. Muchas veces el camino puede ser de grandes obstáculos, pero siempre hay que aprender, hay que disfrutarlo, hay que sacarlo mejor. Y no importa si qué obstáculos tengamos, chicos, medianos, grandes, enormes, gigantes, siempre la intuición y el poder de poder salir adelante y conseguir nuestros sueños siempre va a estar ahí y que va a llegar el momento en que lo logremos. Simplemente no hay que desistir y siempre ser posebranos. Pues te mandamos un fuerte abrazo, María Rosario, que te recuperes muy pronto, que muchas mujeres y hombres sinaloenses aprovechen esta conferencia el día de mañana. Ahí, por cierto, en el MIA, el día de mañana invita a la Secretaría de las Mujeres e insisto que mucha gente siga este ejemplo, algunos jóvenes que nos escuchan, jovencitos, jovencitas de vida, que nos das cuenta y sabemos que vienen muchas cosas más. Y saludos a tu familia allá en la brecha. Fuerte abrazo. Gracias, con gusto. Ándale, un fuerte abrazo. Es María del Rosario Espinosa. Chayito, ya escuchó usted, hemos resumido parte de su trayectoria, sé que nos falta bastante todavía y la invitación es mañana. Ahí estará hablando más justamente de su trabajo de vida en este conversatorio Mujeres Inspirando Sinaloa, mañana en el MIA a las 11 de la mañana. Y estaremos pidiendo también las redes sociales de la Secretaría de las Mujeres para que quienes no pueden estar físicamente ahí puedan aprovechar esta conferencia. Además viene a esta conferencia Carmen Félix Chaides, es ingeniera y científica espacial. Ella estará vía remota porque está trabajando en el extranjero. Viene también la influencer y empresaria sinaloense Yapsi Yáñez y Aleida Hernández, que es investigadora, feminista y que será moderadora también. Hacemos una pausa. Gracias a Chayito Espinosa. Regresamos.